Y que... Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted Y vamos a continuar Continuamos aquí, donde lo dejamos Justo aquí, había un enfrentamiento Y supongo que ahora lo vamos a recuperar Efectivamente lo tenemos aquí, vale, munición Munición nos va a venir muy bien Vale Vale, este no ha muerto Tira, dos tiros, tres, mueres Vale, tres tiros, mueres Y dono en la cabeza, a veces muere Vale Sigue, sigue, vale Sí, vamos a continuar Estábamos después de estrellarnos con el avión Supongo que Elena andará por ahí Y de momento intentamos sobrevivir Básicamente Combo brutal, vale Cuando me está diciendo esto Espérate, espérate que me he equivocado Vale Ahí está, vale Me había equivocado No pasa nada Mira, tenemos aquí granadas No hay más Sí, hay más ¿Hemos jugado dos? Ah, sí, sí, sí Llevo dos Vale, llevo granadas Bien, supongo Hola, ¿qué tal? Buenas Vas a morir Gracias Tú también vas a morir Bueno, voy a morir si le doy ¿Sabes? Estaría bien darle Para que muera Hostias Vale Venga, hasta luego Vale, voy a tirar yo uno también, ¿no? Aquí todos sabemos tirar granadas, ¿eh? ¿Están muertos? No O al menos no todos Porque este sigue vivo Y sigue vivo Vale Bien, ahora se han caído Munición por aquí Vale, bien Sí Vale, pues Pues aquí vamos Aquí vamos No sé Estamos encontrando gente aquí a la que matar Y mientras haya gente a la que matar Pues te tocará seguir matando Es así de simple La verdad es que Podría haber pensado hacerlo en sigilo Pero es que al final Mis armas no están silenciadas Y son muchos como para ir con sigilo La verdad Así que los mato desde aquí Tengo ganada a la altura Y veis que no ha habido mucho problema Vale Vamos a bajar Vamos a bajar Y ahí Hemos Terminado con todos No No hemos terminado con todos Tenía Y el aca, tío El aca que teníamos Eso se quedó perdido, ¿no? Por lo que vea Ese llevaba una Vale, ojito, ojito Ojito que hay unos cuantos, ¿eh? Ojito que hay unos cuantos Y van con los fusiles Hay otro por aquí No sé dónde exactamente Pero hay uno por aquí Que me está disparando A ver Vale, ya está Es que se ve poco, tío Se ve poco A ver, vamos a salir a la cobertura Nos acercamos un poco más Te asomas, te asomas Vale Se asoma Y muere Vale, ahora sí Diría que han caído todos O no Porque hay Algunos nuevos Venga, hasta luego Vale Viene más, viene más Viene este por aquí Pero hay otro arriba Joder, tío Esto de que me estén Tirando enemigos Entonces arriba No es muy agradable Porque además Con el árbol ese Se tapa todo, tío Y no se me da Vale Vale Veinte tiros a la cabeza Pues ahí está Perfecto Mira, tenemos un trofeo Y ahí tenemos otro muerto Hostia, es otro muerto Pero estoy sin balas, ¿eh? Tío, trae balas para acá Vale 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 Me explico un poquísimas balas, ¿eh? A ver Este lleva otro arma Vale, este lleva otro arma Este lleva un fusil Hola, tengo un fusil ¿Qué tal? Oye, tío, ¿quieres morir? Estoy intentando disparar poco Para no gastar balas Porque ya veis que no tenemos muchas Uff Madre mía Escóndete Pero es que están viniendo por ese lado No sé si ahora va a cambiar O va a venir por otro No lo sé A ver Munición, por favor Munición, por favor Más munición, por favor Escucho, amigos, tío Que vienen desde aquí atrás ¿Pueden dejar de venir desde ahí atrás, tío? Pregunto, ¿eh? Igual no pueden Pero agradecería que dejasen de venir por ahí detrás Porque parece estar enfocado para que yo vaya hacia adelante No hacia atrás Si voy hacia adelante Me vienen por la espalda Y claro Se complica un poco más Eso es lo que es el enfrentamiento, ¿no? Claro, pero es que parece que es por ahí, ¿no? Da la sensación de ser por ahí No, no, si es que da la sensación de ser por ahí No, no, si es que será por ahí Si es que será por ahí Ahora bien, ¿por dónde subo? Porque no creo que sea por el mismo sitio por el que me he tirado No tiene pinta ¿Aquí puedo subir? Vale Vale, aquí puedo subir Eso lo tengo claro ¿Y ahora qué? Pues ahora no tengo ni idea A ver, he subido por aquí A ver, ¿por ahí puedo subir, quizás? A ver, por aquí no me puedo enganchar ahí arriba No No ¿Aquí puedo subir? Vale, aquí puedo subir Vale Es por aquí Vale, es por aquí Vamos a ir pillando Por allí enfrente No creo que se pueda ir Al menos no desde aquí Ha explotado algo No sé el qué Ah, vale Es que hay dos caminos Vale Espérate que hay dos caminos Y no sé cuál es el principal Por allí hay una puerta ¿Y por aquí qué hay? ¿Un tesoro? Sí Hay un tesoro aquí Vale, píllalo Eh, hola Vale, ahora Anillo de oro intrincado Ahí lo tenemos Bien Eh... Vale Sí Vale A ver, tened en cuenta que he grabado dos primeros episodios seguidos Y este Lo estoy grabando un día después Y todavía el tema puzzles y eso pues Pues voy un poco perdido Quizás si esto lo hubiese hecho ayer Pues lo habría visto todo más rápido Déjame un poco que coja Que coja Eh... Que coja el método Eh... Vale, hay que disparar aquí ¿Esto tiene que andar? No tiene que andar, ¿no? No, no tiene que andar Si no tiene que andar No tengo por qué Gastar una gana Hay uno ahí Vale Ahí vas, eh Vale, he dado un tiro ese Igual debería cambiar Tío ¿Habéis visto la cantidad de balas que le ha metido a ese hombre? Vale Es posible que me maten, eh Es posible que me maten Porque, madre mía Estoy aquí cubierto y me están disparando Y después a estos Le traes con el fusil Vale, ahí he fallado mucho Pero bueno Al de antes sí que le había dado bastante, eh Ocho tiros a la cabeza Voy a cambiar de arma Porque Joder No quería disparar Eh... Quería Bueno, da igual Eh... Voy a cambiar la pistola Porque estoy tieso de balas de fusil Por aquí puedo coger Vale Por aquí cogemos 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 Trae para acá No Estoy en la munición, ¿en serio? Vale ¿Y ahora que he recargado? ¿Tengo espacio? No, no tengo espacio Es que tengo Tengo más balas de pistola Que de fusil, eh Vale Uno menos Cúbrete aquí Porque aquí tiene pinta Y va a haber otro Escondido Parece que hay que ir Hay que salir hacia la izquierda Eso no es salir hacia la izquierda Vale Cúbrete ahí Ahora, gracias Vale 50 bajas 50 bajas PM De 9 milímetros Vale Parece que hay que hacer bajas Con las diferentes armas Oye, tío ¿Veis la cantidad de balas Que le meto con el fusil Que no muere? Gracias ¡Experto en tiros a la cabeza! Vale No sé cuántos llevo No sé cuántos llevo Pero Dice ahí Que experto Pues experto Pues lo que tú digas Vale ¿Mueres? Gracias Me ha costado morir, eh ¿No hay nadie? ¿Seguro? Salimos Vale Hay que ir con calma, eh Hay que ir con calma Porque son bastante Son bastante Bastantes enemigos Hay que tener cuidado Esto es Una recortada No puedo llevarme a su arma Me parece Si me da la recortada Será por algo No puedo llevarme a su arma Grande, digamos ¿No? Como secundaria Puedo llevar la pistola Vale No creo que Parece que no puedo cambiar La recortada por la pistola Así que tenemos que tirar Así que tenemos que tirar con esto ¿No? Con el fusil Y con la pistola O bueno Con la recortada Y con la pistola Ahora Anillo de plata Con diseños Ahí lo vemos Bien Y por ahí hemos venido Si no me equivoco Si no me equivoco Hemos venido por ahí Y parece que hay que ir por allí ¿Qué haces? ¿Qué haces Nathan? No sé por qué no había saltado Antes bien No, no quería saltar ahí Quería intentar subir ahí arriba Pero espero que no se puede Vale, donde sí podría llegar Es aquí, ¿verdad? Sí Vale Y por aquí podemos ir Vale, bien Por aquí parece que no vamos a tener Ningún problema Parece Espérate Creo que me he dejado un tesoro ahí Sí Diría que me he dejado un tesoro ahí arriba Bueno Bueno, no pasa nada Tampoco lo voy a coger todo O sea, en la serie Es imposible, ¿no? Alguno me dejaré Así que me tocará repetir el juego Para conseguir Todos los coleccionables Si es que hay algún trofeo De conseguir todos los coleccionables Aquí hay que saltar Sí, bueno, hay que saltar Pero tampoco me voy a matar ahí Y aquí hay unos cuantos Pues granadita al canto Vale Creo que ha estado bien ¿Ese ha disparado otra vez el humo? ¿Cómo me he visto? A ver Sabía que estaba aquí por la bomba Pero... Por la granada Pero... Me lo había podido ver en la vida Hay uno ahí, ¿eh? Hay uno ahí Podríamos salir Podríamos salir, ¿eh? Vamos Venga Crack Hasta luego Hay uno ahí esperando Estaría bien darle a algún tiro, ¿eh? No, no Estaría perfecto Uf Me ha tenido que quedar bastante tocado Vale Voy a salir aunque esté tocado Porque creo que ya no queda ninguno más Espérate, a ver ¿Ha recortado el fusil, tío? La recortada está muy bien Es que la recortada La recortada está muy bien Vamos a coger la recortada Sí Pistola, munición Trae por acá munición de la pistola Más munición Y a seguir Por aquí, entiendo Pistola en mano Pistola en mano Por aquí Vale, aquí Por aquí Vale Vamos a ir por aquí Los saltos son un poco Fantásticos, ¿no? No nos vamos a engañar Pero bueno Eso fue Vale Ahí ha llegado Apuradito Pero ha llegado Siempre se agarra perfecto A los límites, ¿eh? Adiós ¿Va a estar disparándome Entonces estoy aquí? Sube, sube, sube Sube y cúbrete Vale Fuera Y fuera ¿Alguno más? No, no viene nada más Vale, seguimos Me he querido esperar Por si acaso Aquí que no hay nada Igual hay algo Desde aquí se puede saltar Allí enfrente No sé si por aquí habrá algo Se han tirado al agua ¿Me han tenido que tirar al agua? Madre mía He caído desde ahí abajo Y me he puesto La animación desde arriba Qué bueno Bueno, no Realmente de bueno No han tenido nada A ver No, no Estaba pensando yo Que había algún coleccionable por ahí No, no, no Que este es el camino Que este es el camino No hay ningún coleccionable Ni en nada Lo que no sé Porque antes se ha saltado mal Se ha saltado igual que antes Vale No pasa nada No hemos perdido mucho tiempo Llegamos aquí Más tiros Estas coberturas Estas coberturas llaman al enfrentamiento Seguro que no Parece que no Y si parece que no Pues será que no Ahora bien Tengo que bajar aquí Entiendo Joder Creo que tampoco había saltado tantísimo ¿Por qué está así la cámara? Ah, porque tenía que pasar esto Vale Pega unos saltos aquí Nathan Que son increíbles ¿Sabes? Pega unos saltitos Que Que te elita ¿Sabes? Quería saltar a la roca de ahí al frente Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí No voy a saltar Entiendo que no tengo que saltar Si tengo que saltar La pregunta es ¿Cuándo tengo que saltar? Porque antes he saltado De primeras ¿Y veis? Vamos a ver ¿Qué saltos son esos, tío? Que te estás saltando una roca ahí De dos metros ¿Qué saltos son esos, tío? Que estás saltando cinco metros ¿Veis? ¿Veis? Otra vez, tío ¿Veis por qué se buguea con la roca de ahí arriba? Vale Pues deja de buguearte ¿Sabes? Es por aquí, ¿no? Sí, es por aquí A ver, a ver, a ver No me puedes estar disparando en la vida Si es que no No puedes estar viéndome Que estoy Cayendo En la cascada Ahí está Ahí está Disparando al agua No puede estar disparando a mí No puede estar viéndome en la vida Vamos a esperar a que recargue Y ahora A la mierda Premio Pues sí, premio Mira que vengo Y además tenemos el coche ahí Ojo Vale Uno menos Sigamos Sigamos subiendo por aquí Por las cascadas Sigue, sigue Nathan Vamos Vamos, hombre Tira Dios Hola Me vais a mandar Yo creo que estaba a un tiro Creo que estaba a un tiro Que no habría aguantado más No lo sé, no estoy seguro Pero Es mi apuesta Mira cómo caen los cadáveres Vale Pues Hemos salido de la cascada Lo que no quiere decir Que hayamos Evitado a los enemigos Pero aquí hay algún tesoro O algo No No hay nada Aquí hay una caja ¿Qué tiene esta caja? Granadas quizás Pues sí Tiene granadas Subamos Pues aquí Se ve algo A ver Pero eso se ve la cascada Pero no No mucho más Pues toca seguir Y toca seguir por aquí ¿Subes ahí? Sí Subes ahí Vale Rápido Rápido Vale No se va a ir el tronco Por suerte Abajo hay algo Que yo he subido muy rápido No veo No veo nada abajo No No veo nada abajo No veo nada abajo Pero tampoco veo nada arriba ¿Dónde Tengo que ir? Uf Estoy en el mismo en un momento Y no veo No veo cuál es el siguiente paso Ah Joder Las lianas estas Vale Pues subo por aquí Las lianas Las enredaderas Lo que sea Esto Mira Ahí tenemos al avión Dios Ah no Mira Estaban mirando al avión Pues que bien No son pocos No son pocos No son pocos A ver Tengo que tirar una granada Sí Tengo que tirar una granada Que no va a servir para nada Porque No han visto A ver A ver A ver Que muero No me voy a asomar No me puede dar Ahora mismo Estoy completamente cubierto No me pueden dar Y ahora Joder En serio Vale Eh No sé a dónde he ido El tiro de antes Eh No Tengo ni idea De dónde he ido El tiro de antes Sí Venga ¿Con qué está disparando Para cargarse esto? Sí Venga ¿Qué estás contando tío? Cúbrete Cúbrete Tío Me estoy equivocando con los controles Vale Uno menos Si me callo es porque estoy concentrado En esto Que Ahora mismo no es que sea Precisamente fácil Joder Tío No falla ni un tiro o qué Yo fallo ¿Por qué ellos no fallan? Porque es la máquina Tengo claro que en difícil Habría muerto ya varias veces Que aquí también he muerto varias veces Pero creo que han sido Todas por caída Creo que No me han matado todavía En un enfrentamiento Vale De fuera queda uno ¿Eh? Solo queda uno Solo queda uno Que se creerá invisible O algo No sé dónde está No sé dónde está Pero sí sé Sí sé que queda uno Mira ahí está ¿Qué haces ahí atrás? Con la recortada Me quedan muy poquitas balas Debería Intentar recoger munición Está marcando aquí Que le dé arriba A ver qué pasa No tiene buena pinta Eso ya lo estoy viendo ¿Cuál es el objetivo? ¿Subir? ¿De verdad? ¿El objetivo es subir? ¿Tengo que subir? No sé si es la mejor idea No sé yo si es la mejor idea Subir Yo de momento voy a intentar Por aquí Porque Parece como si se pudiese subir ¿No? Aquí no se puede subir En serio Pego unos saltos de 5 metros Pero ahí no puede subir Vale, perfecto No pasa nada No pasa nada Subamos al avión pues No sé qué voy a encontrar En el avión De hecho estoy viendo Que voy a subir al avión Y se va a caer Bien Bien Pues hemos visto a Elena Vamos a por ella Vamos a intentar rescatarla Supongo que cuando llegue allí Bueno y en el trayecto Encontraré algún que otro enemigo Vale, ahora la pregunta es Vale, ya me pregunté Iba a decir por dónde es Vale Si vienen enemigos de allí Es por allí Tío, es que cuando apunto No me puedo mover Me tengo que quedar en el sitio Venga, se maté Vale Voy a intentar dar en la cabeza Tío Porque ahorramos balas Tiempo También Sería conveniente Ir dando en la cabeza Claro La cosa es que Estos todos están muchos En movimiento Y es complicado Pero Hay que intentarlo Vale Otro más A ti te he visto venir A ti te estoy viendo venir Vale He escuchado por ahí No sé si viene otro Otro dos Pero había escuchado Como por aquí por la derecha O igual es Nathan El que está hablando Que también es posible Voy a cogerla acá Porque Es que Stone tenía que coger La escopeta, tío Stone tenía que coger La recortada Así que no Así que va a ser Casi siempre un enfrentamiento A distancia No va a ser No va a ser Nunca O casi nunca De cerca Me están marcando allí Ah, que vienen ahora por allí Pues Pues vale Se va a quedar allí, tío Esperando Pues quédate allí esperando Chas Ha petado algo ahí Me está disparando Por detrás O es que se ha visto La bala del tío Desde allí Andale Eh Son muchos Ese va a morir, tío Es que Fusil, tío ¿A quién le lleva a morir? He metido 20.000 balas Tío con el fusil Eh Hola Asomate Venga Asomate ¿Vas a hacerme ir hasta allí, tío? Pues nada Vale Si dejo de fallar mejor Vale Eh Muerto Sí, muerto Muy muerto Ah Y ahora de repente Es abierto aquello Bueno Bien Pues es por allí Es por allí, tío No era por este otro lado Vale Y eso Sí, sí Más vale que tengas cuidado Sí, sí Sí, sé dónde está Lo estoy viendo Estoy viendo dónde está Sé que hay que llegar hasta allí Así que vamos para allá Rápidamente Vale Por aquí Mucha plataforma y tal Bien Supongo Tampoco es muy difícil aquí El tema de plataformas, ¿no? Simplemente saltas Y ya está No tiene No tiene mucha más complicación Pote Saltas cuando estés al borde, ¿no? No vas a saltar Cuando estés lejos Y poco más Anda Hola ¿Qué tal? Vale ¿Hay algún control para agacharse, tío? Dejadme que comproba un segundo Eh No, no, no Quiero mirar los controles, tío Joder ¿De dónde están los controles, tío? Controles Vale Disposición del mando Vale Agacharme ¿Hay algo para agacharme, tío? Agacharme, agacharme, agacharme No, no, no Agachar, agachar No, no No veo nada No No, no No me puedo agachar O al menos no me parece Vale Vamos a ir a por este Con sigilo Vamos a ir con sigilo Con sigilo Vale Si vamos así, mejor, ¿eh? Eso ha ido sin tío Sentado Uf Es que he visto uno ¿Qué? Eh No me preguntéis No me preguntéis ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha disparado? Joder, me he ido yo directo a la trampa Eh Estaba todo con sigilo Todo bien De repente Me he disparado Un cohete No sé quién ha sido Eh Vale Esto todo lo voy a matar con sigilo Si puedo Y ya con el resto Pues empezar a matarnos a tiro Como hemos hecho Todo el tiempo Vale Me he ido a ser retornada con sigilo Y ya está Este también lo vamos a reventar con sigilo Y yo creo que el del cohete Ha sido el de allá arriba Venga, venga, venga Venga ya, tío Venga ya Se lo he matado con sigilo Buf He esquivado eso Casi sin querer Vale ¡Oh, Dios! Que me ha metido un cohetazo Pero bueno Vale, vale A ver, a ver, a ver No entiendo por qué no ha muerto con sigilo el segundo Porque antes se había muerto con sigilo En el primer intento A ver, esto con los catitos y tal Se está complicando un poquito el tema Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué ha muerto la primera vez? Y ahora no Pues no lo sé Vale Fuera ese Joder Pensaba que le había dado la cabeza Ahora sí Vale Vale Sigamos Vale Ha muerto uno allí con la explosión Y este muere Bien Bien Vale Cuidado con las trampas, eh Cuidadito también con las trampas A ver, vamos a subir aquí Y vamos a coger lo que tenga este tío Que esto no es lo que tiene A mí me estaba disparando cohetazos Espérate, estos son lanzagranadas Vale Estos son lanzagranadas Sí, era lo que tenía Venga Gracias por participar Gracias por participar a todos Eh, no Quería darle a esto Al triángulo Para cambiar Y coger el AK Vale No mueres Sí Gracias Vienen más Vienen más Vienen más Parece que no Vale Y ahora hay que tener cuidado con las trampas Para no morir medio solo Eh, vale Si tiro granadas Vamos a ir mal Joder ¿Cómo te la lía el juego, tío? Para que te tires Y cuando te tires aparecen los enemigos, tío ¿Cómo te la lían? Vale, no pasa nada Han muerto todos Vale Y yo voy a dejar de tirar la granada sin querer, tío No me hagas los controles, tío No me hagas los controles A ver Por aquí Si paso así Eso no se va a activar Eh, puf A ver cómo lo oyo por aquí Vale, en principio hay que pisar esas cuerdas, ¿no? Para Para tener problemas Si yo voy por aquí No va a pasar absolutamente nada Campo muy abierto Zona de... Creo que no es zona de conflicto esto A mí no me parece esto una zona de conflicto Igual lo es Vale, nada más Bien, mejor así Vamos a llegar a esta especie de castillo No sé lo que es esto Y yo creo que es un buen momento para dejar el episodio ¿Vale? Es que estoy de broma Yo creo que... Lo podemos dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si os hais que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Disimular Sé que quieres Mecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad